El 100% de autoabastecimiento posible en la isla de la juventud es mucho más que un propósito. Encaminado a ello, el ministro de la agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, recorrió durante dos días áreas agrícolas del municipio especial. En el polo productivo Sabana Grande, apreció los trabajos que allí se realizan para lograr las 1.500 hectáreas de arroz, las que con doble rotación posibilitarán alcanzar el 50% de la canasta básica territorial. Igualmente apreció el movimiento productivo uno por uno. O sea, una tonelada de carbón por cada trabajador. Este renglón constituye uno de los principales rubros exportables de la empresa agroindustrial comandante Jesús Montanero Pesa. Precisamente en áreas de esa entidad continúa el periplo del titular de la agricultura. Las cinco casas de cultivo para las posturas de tabaco, empleadas hoy en la siembra de hortalizas, la planta para la deshidratación de medicina verde y condimentos, que funciona con paneles solares, así como la línea de producción de vinagre, fueron algunas de las áreas visitadas por Rodríguez Rollero. En la línea séptica recientemente montada en la empresa, totalmente automatizada y capaz de procesar 5 toneladas en una hora, el ministro apreció los esfuerzos que se realizan hoy con una producción de tomate muy por debajo de los rendimientos habituales. De igual manera compartió con el colectivo de la pequeña planta de pienso criollo con capacidad para procesar hasta 8 toneladas por hora. Yo creo que van por un buen camino como parte del programa de desarrollo ya con la aplicación de los nuevos conceptos, en el cual el beneficio principal lo tiene la empresa estatal socialista, que es el componente principal de acción de la economía. Pero sin embargo, con esa empresa se benefician las cooperativas, se benefician los campesinos. Ese concepto de encadenamiento que todo el mundo se beneficia en función de fortalecer la economía, yo creo que están dando buenos pasos. En la agricultura de la isla de la juventud falta mucho por hacer, pero anda. En la isla Noel Otaño, sistema informativo de la televisión cubana. La empresa amica.